El que sancionó todos los dispositivos que tuvieron que ver con la liberalización financiera en los Estados Unidos fue Bill Clinton. El que intervino en Yugoslavia en el primer intento de invasión con las características de hegemonía militar después de la caída del mundo bipolar fue el Partido Demócrata. Y así les caben otras medidas también en los Estados Unidos que tienen claramente que ver con los procesos de liberalización financiera. Quien lanzó la idea del ALCA en 1994 fue Bill Clinton. De manera que las iniciativas de construcción de institucionalidad de la liberalización financiera tuvieron en el Partido Demócrata de Estados Unidos una gente central. Las diferencias que nosotros vemos aquí entre los que estimulamos el desarrollo productivo y aquellos otros que representan la concentración financiera, que por cierto tampoco son demasiado claras, allá han dejado de existir. Está muy fundido el capital industrial con el capital financiero. ¿Cómo fue la lógica de la crisis? Y esto es interesante verlo en un segundo. En realidad, el famoso análisis acerca de la caída de la tasa de ganancia durante los fines de la década del 60, principios del 70, y la salida de la situación esa con los procesos de regresión neoliberal tuvieron una articulación financiera productiva. El tema no se limita a que se abrieron las fronteras de los países y los capitales fueron de un lado a otro, especulando en el corto plazo con sacar mayores tasas de interés y se valorizaron financieramente. Esto tuvo una lógica productiva asociada. ¿De qué se trataba? Se trataba del desplazamiento del capital en su conjunto. Entonces, no solamente iba el capital de un lado al otro, sino que esto era necesario para garantizar un proceso central de la producción capitalista mundial, que era la deslocalización de la producción. Esto es, trasladar amplios procesos productivos, fuera del mundo central, donde la disputa salarial era muy fuerte, hacia la periferia, donde se pagaban salarios muy baratos. Y así se desarticuló, en el marco de cierto proceso que tuvo que ver con cambios en las lógicas productivas, así se desarticuló el sistema periódico. Pero no hay... Esto no surge simplemente, ni fundamentalmente, ni esencialmente, por la confrontación de dos fracciones, del capital productivo que quiere valorizar en la producción y del capital financiero que quiere valorizar financieramente. Surge como respuesta a la caída de la tasa de ganancias, fruto del crecimiento de la producción y del crecimiento del empleo en el marco de los estados de bienestar previos, de los estados populistas en los países periféricos, se llegaron a situaciones de pleno empleo, a negociación salarial por vía extraeconómica, como conquista, que fueron las convenciones colectivas de trabajo, o las negociaciones por fuera de los métodos de trabajo de la tasa salarial, y esto implicó mejoras en la distribución del ingreso, mejoras en el nivel de empleo, disminución de la desigualdad en el occidente, mientras había también una disputa con otro polo que significaba una amenaza para el occidente, y esto se termina con la caída de la tasa de ganancias y que hubieron que vernos en el petróleo también, pero ahí se sale tratando de mejorar las condiciones de rentabilidad del capital. Y las condiciones de rentabilidad del capital, por medio de la liberalización y de la quita de la capacidad de regulación de los estados económicos, como árbitros mediadores entre las distintas clases. Y esa forma de salir tuvo en la globalización una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque ahí perdieron el poder, el poder de regulación de los estados nacionales. Ahí lo mercantil, lo que excede a los estados nacionales, empresas transnacionales enormes, pudieron ser los verdaderos reguladores de la economía internacional. Por eso, por ejemplo, hoy hay un debate respecto del proceso de industrialización en la Argentina. Tal es el poder de las internacionales a nivel internacional en términos de diseño del modelo productivo, que hoy en la Argentina, entre los que son parte del modelo industrialista, hay un debate que es acerca de si nosotros solo estamos en condiciones de regular desde el Estado Nacional políticas de industrialización que nos inserten en los nichos del mercado mundial, en donde nosotros podemos instalarlos, en función del diseño productivo que tienen los verdaderos determinadores de cómo se redistribuye la producción en el mundo, en términos de la articulación de lo que fue desarticulado. Y entonces nosotros tenemos que someternos a ese destino que implica ese tipo de distribución con estados que tengan políticas inteligentes y adaptativas a aquellas lógicas de producción y distribución de producción de las multinacionales, o podemos tener una política industrial que tenga como eje el desarrollo endógeno y por lo tanto recuperar una política industrial propia. Tal es el grado, tal es el grado de internacionalización que ha adquirido la economía. Y el proceso de fusión del capital financiero con el capital productivo no es un proceso nuevo de esta etapa de la economía, es un proceso de tendencia permanente. Digamos, así como se mencionaba Alvarudo, ya en el famoso trabajo de Lenin de principios del siglo XX, este tema estaba planteado. Pero no solamente allí, en la Argentina los trabajos, mencionaba a Carlos en un homenaje a Basualdo, perdón, a Piazzu. No lo matemos. Ese es un homenaje a Piazzu. No lo matemos. Sí, 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 sí. La verdad es que ganas un homenaje a Piazzu. La verdad es que esto tiene un costo serio. Pero en la universidad Fiazzu, que vivió con Basualdo y con Gavis, que es el libro del Poder Económico, allí estaba la conformación de los grupos que tenían distintas funciones en la... En la universidad de los grupos financieros y los grupos productivos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo esas crisis avanzan en Estados Unidos? Y avanza porque lo que se buscó en la periferia fue el descenso del salario. El descenso del salario. El descenso del salario de la periferia. La competencia abierta entre los salarios de la periferia y del centro no hicieron descender los salarios en el centro. Por eso, la caída en términos de participación del ingreso del salario en los Estados Unidos durante todo el fin del siglo pasado fue brutal. Fue una caída impresionante. ¿Cómo fue reemplazado desde los 70? ¿Cómo fue reemplazado eso? Bueno, fue reemplazado por el crédito y fundamentalmente por el crédito a los sectores más pobres. No solamente para que se compren vivienda. Para que hipotequen vivienda y compren otros productos de consumo que ellos necesitaban, querían, etc. Con lo cual, la tasa de ahorro de los Estados Unidos se hizo pelota. Ahora, después de esos créditos no se pudieron pagar y apareció el tema del problema de la crisis que vivimos. Pero lo quiero decir por una cuestión. Porque aún aparece como bondadosa los créditos, y ese es el debate que un poco trajo Osvaldo y que me parece muy peor la que lo haya traído, en términos de que habría tipos más reaccionarios que quieren bajar la liquidez del capital financiero y otros más progresivos que quieren dar crédito para el consumo. En realidad, el problema acá no es el de dar crédito para el consumo para levantar un nivel de actividad, que es un keynesianismo muy particular, se llaman nuevos keynesianos, que es la forma de ocultar que en realidad son nuevos neoplásicos, que queda mejor lo otro porque aquello como sea no hay que estar enunciado. Bueno, que dicen, bueno, hay que utilizar la política monetaria, hay que ser blandos con la política monetaria y crear políticas de consumo. Con lo que no son blandos es con las políticas vitales. Así lo cortan, donde se trata del gasto de salud, donde se trata de un conjunto de gastos que hacen al bienestar de la población y que pueden incentivar la demanda. ¿Por qué esta crisis? Tiene la solución rápida. Hay solución para la crisis. Pero no en el marco de la lógica de los capitalistas individuales en el marco de la economía liberalizada que es defender la tasa de ganancia. Entonces, esta crisis, la solución es que Estados Unidos redistribuye el ingreso, aumenta los salarios un 18% y la recuperación de la situación es fenomenal. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de pago real, son un montón de deuda adquirida, pero lo que pasa es que no se quieren hacer ni redistribuciones del ingreso, ni se quieren establecer los controles a los flujos de capitales de nivel internacional ni lo acierres a las políticas de innovación financiera porque esto implica la liquidación es una palabra que o sea la liquidación del sistema del modo neoliberal financiarizado de la política mundial en donde este proceso se está desarrollando y hay mucha gente que pierde. Porque acá no es una disputa entre los piolas que la tenemos claras y los tontos que no se dan cuenta que son unos obtusos porque son de un modelo ortodoxo. Acá hay muchos intereses, hay gente que está ganando para la crisis y hay gente que quiere sostener este modelo de acumulación aunque tenga problemas y aunque no se pueda estabilizar porque si no hay otro que lo reemplace puede tener 20 años de incertidumbre pero no necesariamente significa la modificación en términos de cómo se van a apropiar los beneficios de esos 20 años de incertidumbre. Que creo yo que es lo que nos espera hacia el futuro en términos de la situación internacional. No va a haber solución inmediata para esto porque no hay regreso a un estado del bienestar como tuvimos antes porque la lógica del capital avanzó en esta forma tan borátil tan 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 fusionada entre el capital productivo y financiero tan destinada a la desarticulación del proceso productivo. Pero entonces surge una cuestión que me parece muy importante que es la distinción entre lo que pasa en los ámbitos locales latinoamericanos y la cuestión que pasa en el mundo central. Porque así aquí sí podemos tener políticas distributivas en el marco de una situación mundial muy desintegradas no hay políticas únicas hay muchos debates de hecho lo hemos tenido y acá se está promoviendo me refiero acá en el conjunto de latinoamericanos particularmente en algunos países de latinoamericanos países políticas que tienden a prevenir la crisis desde la perspectiva del estímulo de la demanda del aumento del empleo de poner plata en los bolsillos de los más pobres y así por ejemplo hemos soportado el proceso de la crisis anterior con dos virtudes claras y dos cosas muy importantes el nivel de empleo durante la crisis anterior en la Argentina se deterioró la tasa de desempleo bajó dos puntos en la crisis del 97 bajó siete puntos durante el proceso recesivo perdón la tasa de desempleo subió dos puntos en este periodo subió siete puntos en el año en el año 1900 en la crisis de tequila y durante el proceso recesivo 2008 2001 subió nueve puntos la producción de aumentos y bebidas en el que el periodo cayó mucho en las dos primeras crisis durante la última crisis subió o sea fue la única industria que registró que no registró el efecto de la crisis como caída del nivel de producción ¿por qué fue eso? eso fue porque se sostuvo el nivel de consumo de los sectores populares y fue esa la más el margen con el cual se operó durante la crisis ahora por eso aquí estamos haciendo ese tipo de políticas y en otros países latinoamericanos también y vamos a un proceso de integración que no es un proceso de integración que hay que leerlo como una lógica de ni siquiera como una lógica de camino propio a la inserción en la globalización no es un camino propio a la inserción en la globalización porque la globalización que tiene su eje en la globalización financiera está en crisis lo que está en crisis es el proceso de globalización que fue comenzado así con el con el con el con el neoliberalismo lo que emerge es ámbitos regionales que encaran una forma de resistencia al proceso de globalización la integración regional latinoamericana tiene las características de ser de resistencia al proceso de globalización porque no solamente se construyen organismos se construyen políticas alternativas se recuperan instrumentos como el Estado Nacional para avanzar en la producción sino que también se operan los organismos en los que se participa a nivel internacional en forma concreta para reducir los niveles de liberalización de la economía internacional para recortar la situación esto me parece que merece ser dicho de esta manera y en ese marco está el tema de las que se abre para las determinadas políticas argentinas hacia el futuro hoy está el debate porque está en el debate muchos temas respecto de una economía que está creciendo que no ha podido que tiene márgenes externos interesantes que ha reducido su tasa de endeudamiento todo lo que hemos logrado en este periodo ha sido de nivel importantísimo sobre todo habernos deshecho de la política del FMI internacional haber podido hacer la refinanciación inédita en términos de la deuda por la quita que hemos tenido la autonomía que se logró ganar a partir de no haber destruido aquel proyecto Clinton instaló el demócrata de los Estados Unidos en 1994 en el tema del ALCA tengo que terminar bueno pero el punto de todo esto es que ahora nosotros tenemos que seguir bancando el proceso de crecimiento de la economía argentina esta es una necesidad de seguir bancando el proceso de la economía argentina cuando aumenta el nivel de producto de la economía tenemos un nivel mucho más alto aumenta el nivel de importaciones porque el proceso de sustitución de importaciones tiene sus lógicas que en tiempos mayores y retrasos en la forma en que se encana muchas veces y aparecen problemas que tienen que ver con la necesidad de divisas con la posibilidad de atender al mercado externo y entonces aparecen distintas eventuales soluciones a esto unos dicen de que bueno de que ya la deuda bajó se leen los diarios economía está todo eso están recomendando y no tanto hay ideas alrededor de que de lo que se trata es de que ya estamos en condiciones de aumentar un poco el endeudamiento hay otros que sostienen de que es necesaria una devaluación para bajar de vuelta el nivel de importaciones por un tiempo y reacomodar la economía y eso implica atacar el salario real porque de lo que se trata es bajar el salario real en dólares para recomponer y acá no tenemos ni que bajar el salario real en dólares ni que volver a una política de aumentar entregoñamientos que siempre es un camino complicado porque tiene atrás condicionalidades tiene atrás la ventaja de que no se sabe a cuánto se va y desde el punto de vista del paradigma de la Argentina hemos encarado el proceso de endeudamiento que se ha convertido en una columna vertebral ideológica muy importante en términos que el pueblo argentino quiere porque reconoce a esos poderosos financiadores como un rival como un enemigo que se comporta tanto en términos de la economía como en los procesos que se construye el endeudamiento que incluye un montón de cuestiones que están regladas a nivel internacional y que implican fáciles ganancias para los intermediarios de ese proceso entonces de lo que se trata justamente es de tener la valentía para seguir avanzando en un proyecto que tiene como ejes que tiene como ejes la posibilidad de restringir importaciones que tiene como ejes la posibilidad de manejar mayores niveles de intervención de política económica y que tiene que tener la capacidad para poder soportar por algunos años la evolución de un proceso de sustitución de importaciones que está en condiciones de reemplazar el 40% de los bienes intermedios importados que son los que han aumentado fundamentalmente los precios como commodities que nos afectan a nosotros esta es la alternativa que tenemos que seguir encargando esto es la profundización de un modelo que tiene que insistir en los paradigmas que le dieron origen aplausos aplausos